Un saludo Hola 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 ¿Qué quieres pollito? ¿Qué? ¿Cuántas? Me parece muy bien Te puedes caer por ahí, hay un agujero en algún lado No sé dónde era Me gusta, me gusta Te puedes tirar para abajo por ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es verdad! Lo estaba comprobando, baby ¡Te reporto! ¡Ah! Soy tontísimo ¡Hostias! Soy un poco tonto Ahora hay que poner escaleras, por supuesto ¡Aaah! Yo no lo iba a hacer Yo no iba a hacer este streaming que estáis viendo Realmente este streaming No existe del todo ¡Aaah! ¡Claro! ¡Una escalera, Frodo! ¡Una escalera, Frodo! ¡Tengo una escalera, Frodo! ¡Tengo una escalera, Frodo! ¡Tengo una escalera! ¡Que te voy a meterla! ¡Que te voy a trepar, porra! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si! ¡Me he quedado tu lanita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si! 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 ¡Siowna! al pasado para recuperar tu coche en verdad no no se puede la cosa es que no se puede, mira como que se queda, ¿sabes? el helado el pelo mantiene íntegra la estructura mantiene como perfectamente íntegra ¿ves? no tengo ni que tocarlo no tengo ni que tocarlo se mantiene perfectamente íntegra y no en los árboles que se os acostumbren los ojos vamos a estar aquí un buen rato estamos construyendo nada más y nada menos que el ojo de dios muy buenas tardes a mí me parece genial un besazo a tu madre una guapa, cada día está más guapa tu madre dile que cada día está más guapa de mi parte, claro no se lo digas tú porque se te ha ocurrido a ti díselo de mi parte es que no sabía porque hay veces que según con lo que joder, se pierde un poco según con lo que peles no sé qué material se gana más a menos vaya bueno, menos mal que estoy relajadísimo si no, sí me estaría afectando bastante buenas Jägger al final como quedó lo del ganador del concurso ¿eh? ¿eh? el de levantar mi polla a pulso ¿no? ¿cómo? ¿cómo? te juro que cuando te lo pregunto digo, acabo de, ya está he caído, tío como una décima de espuma que está muy alta las notificaciones que hay una luz estroboscópica que está haciendo que mi hermano eche espuma por la boca siempre la cosa es quejarse, ¿no? vale por ahora realmente está bueno porque sabe a manzana está siendo increíble está siendo increíble hola, le voy a mandar un saludo a Soter a Luimi a David a Laura a Morton a Punky espera a Ivanito a Klaun a vos a Azor a Princesa Kami a Neaya a Cotufa a Pelicano a Eduard a Koyi a Dana y a Diana una pregú ah, sí Estado de Wisconsin State of Wisconsin Estado de Estados Unidos otros nombres Américas Daily Leme Lema Forward en inglés adelante coordenadas 44.30 norte 89.30 oeste 44.5 89.5 Capital Madison son población 221.561 ciudad más poblada Milwaukee entidad de Estado país Estados Unidos gobernador Scott Walker senadores Tammy Baldwin Herb Cole subdivisiones 62 condados si es verdad que la textura de ahí no hay helado es como que solo hay un agujero con pelo pero bueno no pasa nada si también estáis comiendo que aproveche si también estáis comiendo que os aproveche la comida que os aproveche la comida ¿de acuerdo? ¿vale? que os aproveche la comida un saludo hola que os aproveche la comida ¿estáis comiendo? saludos claro este es el primer problema se va a empezar ya a deshilachar me voy a acercar un poco para que lo veáis quizá un poquito así lo vais a ver un poquito mejor ¿veis lo que os digo? que aquí tiene como pelos no hay helado ahí hola princesa te quiero dedicar una hermosa frase si el veneno de una araña deja tieso un ratón ¿qué veneno tienes tú que me dejas tieso el cabezón? unano 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 munano si parpadeas me tienes que besar ahora que he ganado he ganado porque te he robado un beso es un solo pelo que hay ahí pero luego está rico claro intento morder un trozo y llevármelo pero el pelo se lo queda el pelo no quiere que yo me lleve partes del helado esto es mejor que ir a un 5 estrellas michelin eres puto arte bebe princesita muchas gracias se ve bien ¿no? ah se ve perfectamente si así se ve perfectamente el helado ah pero así se ve perfectamente el helado es heavy ¿eh? o sea realmente es entrar en el ojo de dios ya vale ya vale la canción esta callarse ya con la canción esta de mierda estamos en el decadlon unas tiendas de campaña unos sacos de dormir unas no sé qué unas mierdas y nos vamos de putísima acampada ¿sabes? y alguien dice tío mejor nos quedamos aquí jugando al civilization 5 pues ese tío está siendo poseído por el espíritu de la sema en ese momento ser un semao está siendo un semao hay que huir de la sema y disfrazar de qué atento que maquinón pues cuando pasas muchas horas seguidas en un mundo en el que todo funciona por cubos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!